a la visión y 20 ya bajará muchísimas gracias por estar con nosotros sabiendo todo lo ocupado que está y es una alegría y un agradecimiento profundo que sepan todos nosotros mi reverencia mil reverencias y bienvenido querido de votos día de botas una alegría de veros iba a decir vamos a hacer una presentación pero yo creo que hoy no cabe la presentación porque nos conocemos todos y pero sí sí le parece bien mejoras como tratamos de que este seminario que lo hemos titulado la la tradición de maestros espirituales yo creo que no viene muy bien al pelo porque nosotros no podemos seguir nuestra en nuestro camino espiritual en nuestra conciencia de prisión si no es bajo la guía de nuestro maestro espiritual por eso para comprender más lo que significa ser guía artista a través de nuestro de nuestro maestro espiritual hemos pensado en este seminario que si quiere intervenir en cualquier momento más atrás me interviene y muchas gracias y lo hemos lo hemos hecho en cuatro sesiones si no me equivoco ahí se me puede corregir si lo que me equivoco en cuatro sesiones que empezamos son los jueves a las siete de la tarde empezando y continuando el día uno no me equivoco el día 8 el día 15 y el día 22 a pesar de la edad que tengo la memoria de momento va bien y y serán a las siete de la tarde si vemos que hay mayoría que tuvieras algún problema no bajarás de horario pues podríamos modificarlo de momento hemos creído visto conveniente historial por mi parte muchísimas gracias por acudir y antes de comenzar bajarás por favor si nos quiere decir decir algunas palabras te comienzo y si no pues empezamos antes de comenzar te refieres porque te vas a hacer una lectura del vagabandita eso es sí pero quería esto antes de empezar la lectura pues quiere hacerla luego yo hago luego yo hago muy bien pues bien vamos a hacer una lectura hemos visto la un texto de para la lectura que es muy bastante importante para el día de hoy momento que pues comentó que lo tenía preparado perdón hemos elegido bien disculpadme estoy buscando lo tenía espero que no se me haya ido porque lo tenía aquí si no lo puedo proyectar yo si no lo busco sí por favor sí sí porque ha debido de hacer algo ya no encuentro sí estamos vamos a leer del vagabandita que nos va a ayudar mucho a comprender el seminario hemos elegido el capítulo 4 verso 34 si me lo puede poner así ya ya viene lo voy a buscar yo antes a ver si puedo un momentito por favor o un amor para batte basura de valla o un amor para batte basura de valla o un amor para o un amor para batte basura de valla no o un amor para powinia o cuerpo de valla mi mother para porque puedo tener bueno mi zona no y está y no yo voy a pasar a la traducción más dice tan sólo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Significado por su divina gracia, Señor Padre. El sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino que forme parte de la línea de sucesión gisipular proveniente del propio Señor. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue este principio de sucesión gisipular. El Señor es el maestro espiritual original y una persona que forme parte de la sucesión gisipular. Puede comunicarle a su discípulo el mensaje del Señor tal como es. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado. El Señor es el maestro espiritual. 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 A un maestro espiritual de esa índole se le debe aceptar con plena entrega y uno debe servir al maestro espiritual como un sirviente ordinario, sin vanidad. Satisfacer al maestro espiritual. Satisfacer al maestro espiritual es el secreto del avance en la vida espiritual. Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual, al menos que haya sumisión y servicio. Las preguntas que se le hagan al maestro espiritual, versado, no serán eficaces. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual. Y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. En este verso se condena tanto la acción ciega como las preguntas absurdas. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice, con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual, genuino, es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así, pues cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia de conocimiento y las preguntas se mueven perfecta. Madre Cristo, madame la vitalidad y yae. Muchas gracias a Udaria Premananda Nitaiprabhu por su introducción y por organizar este encuentro. Muchas gracias también a todas las devotas y devotos presentes. Me alegra mucho tener vuestra compañía y poder abordar este importante tema. Mucamkarotivachalam pangum langayate girim yad kripatamaham vande shri gurum dinataranam paramanandama dhavam shri chaitanya mishvaram. Mucamkaram vanchakalpatarupyashya kripasindupyayevachya patitanam pavanepyo maishnadepyo namo namaham. Bien, pues este seminario acerca de la tradición maestro-discípulo en las filosofías de yoga y vedanta. Entiendo que se ha organizado desde Iscon Sevilla, Udaria Premananda Prabhu lo ha hecho así, con la idea de involucrar a otras personas. No obstante, en esta primera sesión por lo menos los que estamos somos de la sanga habitual, como bien expresaba él antes. Con lo cual adaptaré también la presentación según los que estamos. Cuando hay gente nueva igual puedo explicarlo con otro enfoque. Si es para devotos puede ser un enfoque más concreto y directo dentro de la tradición gaudilla-vaishnada. Sin perjuicio que para que podamos nosotros realizar esta presentación a otras personas, también podamos contemplar el tema desde un punto de vista más general y luego irlo centrando en el proceso de conciencia de Krishna como esencia del conocimiento védico. Como explica Krishna en el Bhagavad Gita, en el verso 15 del capítulo 15, Krishna dice que a través de los Vedas yo he de ser conocido. Así que Krishna es la esencia del conocimiento védico y también es la meta del yoga. Así se explica tanto en el Bhagavad Gita como en los Yoga Sutras, el sabio Patanjali, los dos textos principales de la filosofía del yoga. Bien, preparé algunas pequeñas imágenes para compartir y también nos da una idea del enfoque del seminario. Bien, este es el tema. Estamos explorando la relación gurú-discípulo, yéndonos a, podríamos decir, a las raíces en la cultura del yoga y el Vedanta. Claro, por ejemplo, estas dos pinturas que tenemos en la pantalla, en una vemos a Sri Chaitanya Mahaprabhu con sus asociados. Mahaprabhu es el maestro original por excelencia, Sri Krishna Chaitanya, el yoga avatara que viene para propagar el amor puro por Krishna, a través del canto de su santo nombre en el Sadhu Sangha, en la asociación de devotos. Y debajo tenemos a Shripada Shankaracharya, de la escuela impersonalista, y lo he puesto porque pensaba que podían haber personas también del mundo del yoga o del Vedanta, que quizás apreciarían el que se valorara este aspecto de su línea o de su tradición. Pero lo que muestra esto es que el principio de transmisión de conocimiento trascendental a través de la cadena discipular de maestros espirituales y discípulos, es un principio de conocimiento védico, tanto en el ámbito vaisnava, que como veremos a lo largo del seminario, se considera la opción legítima, si nos ceñimos a la tradición, como en las escuelas monistas e impersonalistas, que si bien en la literatura vaisnava se las considera carentes, siguen ese mismo principio de transmisión de conocimiento a través de las generaciones de maestros y discípulos. Estos son los contenidos del seminario que pensamos incluir. Por un lado, definir los conceptos en esta primera sesión introductoria. Seguidamente, ya sería la próxima semana, la importancia de acudir a un gurú, las características del maestro espiritual y del discípulo, el sistema de sucesión discipular, diferentes tipos de gurús y el proceso de iniciación espiritual. Es cierto que muchos de los que estáis presentes ya habéis estudiado y leído, explorado estos temas, pero siempre es bueno el poder ahondar más en ellos y madurarlos. Es como cuando hacemos, por ejemplo, una masa, si queremos hacer una masa de hojaldre, yo no soy muy buen cocinero, pero he visto que los buenos cocineros, si preparan hojaldre, se dan muchas vueltas a la masa, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando se hacen puris o chapatis o la masa para hacer samosas, es importante amasar suficientemente. Por lo tanto, el amasar el contenido de estos temas tan importantes es algo que siempre va a traer un buen fruto. Si no se amasa suficientemente, el pastel de hojaldre o los puris, samosas o chapatis no salen de igual calidad. Por lo tanto, es importante el tratar esta temática. Nos puede ayudar a entender como discípulos cómo servir mejor a nuestros maestros espirituales y a los Vaisnavas. A ver, un segundito. Hay alguien que está tratando de entrar y se cruzan las dos cosas. Ya le di paso, Mazalás. Bien, gracias. Gracias. Bien, cuando queremos definir conceptos en este proceso de transmisión de conocimiento, es importante remontarnos a los orígenes de la tradición maestro-discípulo. Y los orígenes están en el propio Krishna. Sri Krishna es el maestro espiritual original que muchas veces se describe a Sri Balarama, la primera expansión divina de Krishna, como el maestro original. Ambas versiones son correctas. Es decir que Krishna es el Adi Guru. Por ejemplo, Krishna inicia a Brahma al principio de los tiempos. Eso se describe en el primer verso del Srimad Bhagavatam. Tenne Brahma Rida Yaadi Kavaye Mu Yanti Yatsuraya Y fue Sri Krishna quien impartió el conocimiento védico a Brahma desde el corazón. Por eso a Krishna se le llama muchas veces el Adi Guru o el Guru original. Pero también se le llama a Sri Balarama el Adi Guru porque es la forma de Dios que la razón de ser que tiene es servir enseñarnos cómo servir. Esa es su razón de ser. Sri La Prabhupada escribe en el Chaitanya Charitamrieta a Sri Balarama como la suprema personalidad del Dios servidor. Porque Balarama nos enseña cómo servir. Por eso se dice que todos los maestros espirituales son representantes de Sri Balarama o en el Chaitanya Lila de Sri Nityananda que muy misericordiosamente describe no solamente describe sino que regala el amor por Dios sin ningún tipo de discriminación. La prueba de ellos son Yagai y Mabai uno de los principales testigos dentro de las organizaciones cristianas modernas seguro que conocéis a los testigos de Jehová verdad que están en vuestros países en donde estéis en cualquier parte del mundo y ellos siempre hablan de dar testimonio tan testimonio acerca de Dios y de la misma manera Yagai y Mabai son los testigos de la misericordia de Sri Chaitanya y de Sri Nityananda. Bien, pues definiendo los conceptos vamos a centrarnos en estos dos principios los orígenes de la tradición maestro-discípulo y las filosofías dédicas. Como sabéis el método de transmisión original desde el principio de los tiempos entre las generaciones humanas es a través del sonido trascendental. Por ejemplo el Vedanta Sutra dice Anabhirti Shabtat que el Shabta el sonido védico el sonido trascendental es Anabhirti o elimina todas las contaminaciones de él de la existencia material. El conocimiento védico el conocimiento original de hecho en un sentido cuando hablamos de conocimiento védico según como lo miremos podría ser un tanto redundante porque veda significa conocimiento si no es védico no es conocimiento el conocimiento si lo es debe estar incluido en alguna parte del veda del compendio original de sabiduría y conocimiento y como explica Shri La Prabhupada en la introducción del Shri Isopanishat el conocimiento védico es Apavuruseya que significa que tiene un origen sobrehumano origen sobrehumano el término Purusha quiere decir persona Apavuruseya es por encima de los Purushas claro que Krishna también es el Purusha Supremo él es conocido como Paramapurusha pero la expresión lo que indica es que no tiene un origen mortal no proviene de una persona común y corriente sino que proviene del Paramapurusha o la persona suprema y originalmente se transmitía en la forma de sonido y los discípulos tenían la capacidad de recordar los himnos védicos que cantaban los sus sus preceptores espirituales y el generalmente el método clásico de transmisión era a través de los himnos védicos que se cantaban y los discípulos lo aprendían desde la niñez y por lo tanto podían memorizar los mantras sin necesidad de libros prácticamente hablando un niño memoriza muy rápidamente las cosas yo recuerdo quizás os he contado alguna vez al principio cuando comencé a practicar la conciencia de Krishna en esta vida vivía con mis padres yo tenía entonces 14 años perdón por estar luchando escúchame el costo de lo que me mandaste me dijeron que si quiera pasarle pregunta que si no soy un momento eso me asumo presencial así que mejor igual le mandé el rey para ver que me quiten de mi trabajo así que voy un segundín que ya lo silenciado pagarás vale vale gracias bien pues en en ese entonces yo le enseñé a mi a mi hermana Cristina muchos le conocen la conocéis le enseñé algunos mantras ella tenía 3-4 años y ella cantaba los prana mantras de Shri La Prabhupada y ella no sabía lo que cantaba pero lo repetía y actualmente si bien ella es terapeuta y está un poquito es devota a su estilo en plan en plan digamos así a su estilo personal pero mantiene una conexión cercana a Krishna y es consciente de Krishna y ella no recuerda porque mi madre digamos como que se molestó de que yo no estuviera enseñando los mantras y me decía quita quita que no le enseñes eso a la chiquilla no le enseñes eso a la chiquilla que no enseñes esas tonterías entonces ya mi hermana se cohibió al final luego yo me fui al templo y los mantras se le olvidaron se le olvidaron externamente y ella ni se acuerda que yo le enseñe los mantras pero tanto Krishna como como un servidor nos acordamos de que si ella cantaba los mantras y podía memorizarlos muy fácilmente de manera similar en las tradiciones de Gurukula los niños solían acudir a la escuela del maestro espiritual y aprendían los himnos védicos anteriormente a Kali Yuga sin libros todo era hablado cantado sobre todo cantado porque es más fácil memorizar cuando algo se canta ¿verdad? seguramente recordáis canciones de la escuela ¿cierto? lo que sea el patio de mi casa canciones que aprendíamos en la escuela y es muy fácil todavía después de tantos años poder recordarlas así era como el conocimiento védico se transmitía y también se llevaba a cabo a través de los sutras de hecho vemos que en todas las escuelas de filosofía las seis escuelas tradicionales de los Vedas existen los sutras para cada una de las filosofías por ejemplo por ejemplo están los están los yoga sutras del sabio Patanjali los Vedanta sutras de Srila Diasadeva los Sankhya sutras de Kapila etcétera siempre están existen sutras que para los que la mayoría pienso que estáis conscientes de lo que son los sutras pero por si alguien no está familiarizado o necesita que lo recordemos los sutras son verdades expresadas de forma concisa y elocuente cuando la verdad se expresa con un mínimo de palabras eso es un sutra el término sutra significa hilo literalmente y es como el hilo de un de un jersey de lana por ejemplo si tiramos el hilo podemos des como se llaman desilar bueno haga la redundancia desilar la prenda de vestir ¿verdad? y también a partir del hilo podemos podemos tejer y crear una prenda de vestir muy hermosa y muy útil así que los estudiantes aprendían oralmente el conocimiento védico por un lado a través de los himnos védicos y por otro lado a través de los sutras y los los sutras se pueden recordar con mucha facilidad por ejemplo los yoga sutras de Patanjali empiezan el sabio que es el es el gurú del yoga dentro de la tradición clásica dice ata yoga nushasana ahora vamos a aprender o hablar acerca del yoga y luego definen lo que es yoga yoga shikta vritti nirota que yoga significa el disolver las fluctuaciones de la mente o eliminar dichas fluctuaciones y el mismo principio se aplica en los Vedanta Sutras el Vedanta Sutra empieza con el aforismo Atato Brahma Yiknyasa ahora aquí ahora es el momento de investigar acerca del Brahma acerca del Supremo la siguiente pregunta sería ¿y qué es el Supremo? Chan Madhiyas Yayataha es el origen de todo el que sustenta todo y quien permanece después de la aniquilación como se le entiende Shastra Yonit Vat el fundamento para entenderle es el Shastra es decir que los estudiantes muy fácilmente podían memorizar los Sutras sin necesidad de tenerlos escritos escuchaban del maestro espiritual y recordaban sucedió que con el paso del tiempo y la digamos la degradación dentro del ciclo de cuatro eras hasta que entró la era de Kali al principio de Kali Yuga los Acharyas encabezados por el sabio Srila Vyasadeva vieron que se acercaba un periodo en el que si no se registraba de un modo más más denso el conocimiento védico se iba a perder y la gente lo iba a olvidar por lo tanto decidieron expresarlo en forma escrita y de ahí viene la literatura védica el sabio Vyasa es el compilador de los Vedas como sabéis a veces habla de Vyasa en plural de Vyasa que la Bactivinodataku habla de los Vyasa porque naturalmente Vyasa Deva tenía también sus discípulos a los que les confió respectivamente distintas ramas del Veda eso se explica en el capítulo cuarto del primer canto del Srimad Bhagavatam como a un Rishi le confió el Rik Veda a otro Rishi el Sama Veda y así respectivamente a cada sabio discípulo le confiaba un Veda en particular por eso muchas veces se habla de Vyasa en plural si bien el Vyasa principal en la era actual conocido como Krishna Vyapayana Vyasa se refiere al hijo del sabio Parashara también conocido como Padarayana Padarayana Rishi es otro nombre de Vyasa por eso los Vedanta Sutras a veces se llaman los Padarayana Sutras son los Sutras de Vyasadeva sobre la filosofía Vedanta y es natural que los maestros espirituales ocupan a discípulos en enseñar a otros ese es un proceso también muy clásico cuando Sri La Prabhupada por ejemplo hablaba del desarrollo de los gurukulas las escuelas tradicionales lamentablemente debido a las carencias muchas veces por parte nuestra como discípulos hemos sido capaces de establecer muchos gurukulas ejemplares si bien existen algunos y hay resultados tangibles pero también hay muchas veces desviaciones debido a las carencias de la gente de la era de Cali ese es uno de los grandes desafíos que encontramos en la era actual como explicaba un maestro espiritual Gaudiya Baisnava decía que yo tengo yo tenía tenía muchos discípulos y con esto no estoy no estoy diciendo nada a nadie o sea que pero quiero quiero decir a nivel personal cada uno que que vea lo que se aplica pero él decía tengo cuatro discípulos dos brazos y dos piernas hacen lo que yo les digo indicando con esto que muchas veces no es tan fácil tener discípulos fieles que siguen lo que dice el maestro espiritual si alguien que realiza ese servicio de maestro espiritual tiene ese tipo de discípulos que siguen las enseñanzas debe considerarse un maestro espiritual muy afortunado porque en la era de Kali esto es algo difícil Kali es muy fuerte y tiende a a distraer y a a desviar incluso muchas veces a los propios maestros espirituales eso lo hemos tristemente lo hemos visto muchas veces dentro del movimiento de conciencia de conciencia y también en eras anteriores no es algo nuevo es algo propio del mundo material y en especial de la era de Kali si la el conocimiento compiló el conocimiento y toda esta literatura védica no vamos a entrar ahora en detalle de lo que tenemos en esta tabla lo hemos visto en las clases de Shri y Chopin y Shad pero simplemente para darnos una idea de lo amplio que es el conocimiento védico y el gran legado que dejó Shri La Vyasadeva y sus sucesores en la línea de estipular es un conocimiento amplísimo Shruti Shmriti Shruti se refiere al sonido védico original los himnos de los cuatro Vedas y los Upanishads los Samjitas etc Shruti se refiere a lo que explicaron los Acharyas los maestros acerca de los himnos védicos originales Shruti quiere decir lo que se escucha que se recibe a través del oído hay diferentes expresiones al respecto pero normalmente los maestros espirituales recitan los mantras védicos en los oídos de los discípulos en el momento de la iniciación formal especialmente se hace con los Gayatri mantras y Smriti se refiere a lo que se recuerda en la era de Kali Smriti es especialmente importante para poder entender Shruti porque Shruti muchas veces es muy esotérico y es críptico y se requiere igual que los sutras los sutras requerían las explicaciones del gurú al igual que los himnos védicos para poder entenderse bien de que estamos hablando y como sabéis pues el veda original así lo explica el cuarto capítulo del primer canto del Shrimad Bhagavatam el veda original fue dividido en los cuatro vedas Riksama Yajur y Atarva que incluyen los Upanishads tratados filosóficos esenciales el término Upanishad se refiere a la acción de cómo los discípulos se sientan cerca del maestro espiritual para aprender el conocimiento trascendental ese es el proceso clásico el proceso tradicional y los Upanishads están llenos de enseñanzas impartidas por gurús a discípulos y luego encontramos el mismo conocimiento explicado en forma de historias en los puranas hay 18 puranas completos completos quiero decir puranas en todo el sentido de la expresión luego hay Upapuranas u otros puranas menores se suelen enumerar también otros 18 que a veces se les llama Upapuranas son casi puranas no son los puranas originales pero siguen un estilo de transmisión de conocimiento muy similar al de los puranas en forma de narraciones de historias antiguas que ocurrieron en alguna parte del universo se habla de 400.000 versos en los 18 puranas originales y luego la gran nueva épica del Mahabharata compuesta de unos 100.000 versos según la versión clásica y el Bhagavad Gita como esencia de todos los Vedas por eso es conocido como el Gito Panjshat se le pone en el mismo nivel que a los Upanishads y de hecho se le describe como la esencia de los Upanishads por eso es Gito Panjshat es una canción los Upanishads pueden ser muy densos pero el Bhagavad Gita es mucho más fácil de asimilar porque fue hablado por Sri Krishna de nuevo el Adi Guru a su amigo devoto y discípulo Arjuna y luego tenemos los Vedanta Sutras el sabio Sri la Dyesadeva que compila la esencia de los Vedas Anta quiere decir la finalidad o la meta Vedanta la finalidad la meta la esencia del Veda del conocimiento trascendental y la crema como se suele decir la crema de la crema es el Srimad Bhagavad Bhagavad Purana que es el comentario según la versión de Sri Chaitanya Mahaprabhu es el comentario natural de la filosofía Vedanta presentado por el autor por Sri La Diyasadeva así que es importante tener claro esos conceptos cuando hablamos de tradición védica o cultura védica estamos hablando de la cultura que se fundamenta en ese principio de la transmisión de conocimiento a través de las generaciones de gurus y discípulos y representan lo que los himnos védicos originales que nos dejó Sri La Diyasadeva en forma escrita para nuestra accesibilidad a ese conocimiento nos transmite a eso nos referimos cuando hablamos de los orígenes o cómo nos llega el conocimiento a través de estas cadenas discipulares de gurus y discípulos como sabéis el término sánscrito es guru parampara al principio del capítulo cuarto de la Bhagavad Gita Krishna describe este proceso evamparampara praptam imam rayar shayu biduhu que ese conocimiento de la ciencia del yoga se transmitió a través del sistema parampara el sistema de maestro a discípulo maestro discípulo maestro discípulo ese es el proceso natural y tradicional y de hecho Srila Prabhupada expresó en sus cartas ya desde muy pronto desde tenemos cartas de Srila Prabhupada por ejemplo en el año 1968 o 69 Srila Prabhupada llevaba predicando en occidente apenas tres o cuatro años y ya les estaba hablando a sus discípulos de que quería que se prepararan para en el futuro que las generaciones Bacti Vedanta pudieran continuar pudieran propagarse es decir quería que sus discípulos no solamente fueran receptores del conocimiento sino que lo transmitieran que fueran transmisores esa es la ley de la sucesión discípular hablaremos más de esto a lo largo del seminario y volviendo a la segunda parte de la definición de conceptos cuando hablamos de yoga y Vedanta nos referimos a los dos sistemas entre los seis los Sat Darshanas el término Darshana es significa perspectiva o visión del mundo Sat se refiere seis Sat Darshanas los seis las seis visiones del mundo que se encuentran en los Vedas son perspectivas védicas que se integran dentro de las enseñanzas que encontramos en toda la literatura védica y los estudiantes de la filosofía védica suelen considerar estos sistemas filosóficos de hecho en el primer canto del Srimad Bhagavatam en uno de los significados cuando Srila Prabhupada está comentando al respecto de la capacitación que tenía Suta Goswami que le estaba hablando del Srimad Bhagavatam a los sabios de Naimi Saranja dice que en el significado Prabhupada explica que para sentarse en el Vyasasán y representar a Srila Vyasadeva en la transmisión del conocimiento védico el orador debe estar familiarizado con los Sat Arshanas los seis sistemas filosóficos védicos para poder presentar el mensaje esencial védico a cualquier tipo de filósofo normalmente las las seis filosofías se dividen en tres partes son como tres pares se habla a veces de filosofías hermanas o hermanadas ni ni haya y va y se chica suelen estar juntas ni haya se refiere a lo que es el proceso de epistemología o la teoría del conocimiento los métodos de debate que se sigue en los formatos védicos que también se utilizan en la filosofía occidental salvando las diferencias que puedan existir pues por ejemplo la tesis la antítesis y la síntesis etcétera todos los métodos de argumento sistemático y lógico Baisheshika describe habla de la física y la metafísica se habla del átomo como componente fundamental del universo Baisheshika explica el principio de la singularidad el principio de la individualidad en realidad evidentemente sería muy largo entrar ahora en cada filosofía quizás alguna vez podríamos dar una serie de clases sobre los darsanas podría ser un tema interesante para familiarizarnos más si bien es cierto que muchas de estas filosofías no están tan vigentes actualmente ni siquiera en la india de un modo visible pero están ahí como subyacentes podemos decir en el subsuelo de la tradición filosófica en védica por decirlo de alguna manera si va aquí en cristina san román de ocasión yo quería preguntarte preguntarle perdón algo porque yo había estudiado esto también en los upanisha en el los baise chicas son ateos los que estudian sobre el átomo y sus componentes sí y no ahora explico de qué manera sí de qué manera no o sea en realidad si estudiamos por ejemplo hay una compilación muy buena de los darsanas que hizo un filósofo indio es un clásico dentro de los estudios contemporáneos de los darsanas son son las obras que escribió Das Gupta que voy a escribir en el chat están en inglés no creo que estén traducidas a lengua hispana aunque hoy en día no se sabe son muy amplias o sea porque hablo de todo el conocimiento toda la tradición védica y es bastante bastante riguroso en su estilo de presentación académica Das Gupta y si estudiamos por ejemplo la presentación de Das Gupta que es desde un es un estilo general y o sea general y neutro podríamos decir sin afiliarse a ninguna escuela en particular de pensamiento veremos que en todas las escuelas originales la figura de Dios está presente o sea el Ishwara Dios está presente o sea que en ese sentido no son filosofías ateas porque son védicas ahora bien cuando se describen como ateas que Shila Prabhupada muchas veces lo lo hace así las las describe como ateas es porque tienden a dar más importancia a los conceptos de la filosofía olvidándose de la meta de la filosofía que es llegar a Dios por ejemplo tanto en Yaya como en Vaisheshika se menciona a Dios pero está ahí como que esté ahí en el limbo en algún lugar y no hay realmente mucha involucración activa con Dios sino que que los estudiantes se involucran más con las distintas categorías y componentes del universo material pero es un hecho que en los sistemas filosóficos védicos veremos que el concepto de de karma de moksha todos esos principios se encuentran presentes se reconoce también se reconoce la la jiva el alma el alma espiritual y se reconoce también yishvara se reconoce a Dios pero a veces se les escribe como ateos porque tienden a degenerar por ejemplo si nos vamos al segundo par de filosofías Sankhya y Yoga vuelvo a la pantalla Sankhya y Yoga que son filosofías hermanas Sankhya se refiere al estudio de la materia y el espíritu el principio de Purusha y Prakriti Purusha como el principio espiritual y Prakriti como el componente o principio material y explica como la la creación lo que percibimos en desde el estado presente es una combinación de Purusha y Prakriti y el Sankhya original es completamente teísta eso lo vemos lo vemos tanto en el Mahabharata hay filosofía Sankhya en el Bhagavad Gita hay Sankhya Krishna lo explica qué decir del Sankhya del señor Kapiladeva la encarnación de Dios en el tercer canto del Srimad Bhagavatam es completamente teísta también en el Udhava Gita en el canto 11 del Srimad Bhagavatam el señor Krishna habla filosofía Sankhya a Uddhava a través de Uddhava a todos nosotros es decir que el Sankhya originalmente es teísta sin embargo en los libros de Shri de la Prabhupada y de otros comentaristas de nuestra línea de estipular se habla del Kapila ateo habéis oído hablar del Kapila el impostor está el Kapila la encarnación de Dios y el Kapila el impostor también se ve como en el en el libro de Krishna reproduciendo el mensaje del canto décimo del Srimad Bhagavatam había una asura que decía que él era el Narayana original que Krishna no era que era él estaba Krishna original y estaba el impostor este hombre se llamaba Pamundraka incluso se puso dos brazos postizos para tener cuatro tenía dos se puso dos entonces ya parecía que tenía cuatro y con el chakra y todo me comentaba estaba hablando vino aquí hemos tenido recientemente nos ha visitado algunos quizás lo conozcáis es un devoto es devoto en su corazón lo que pasa que él es digamos separa sus ideologías políticas está muy metido en política es un gran un gran como como llamarlo si una persona que admira desde antes de ser devoto por el motivo que sea la Corea del Norte él era comunista siguiendo el régimen coreano justo ha estado en Nueva Raya Mándala estos días y hemos conversado de mucha filosofía y tal es devoto canta el santo nombre lee los libros de Srila Prabhupada y habla de Krishna a otras personas pero con discreción separándolo de la política pues estábamos hablando y él me comentaba hablaba de un no me acuerdo de qué guru me ha hablado un supuesto guru que se hacía llamar el Chakri que era alguien que decía que era Dios Chakri en realidad es un nombre de Krishna que se le da porque él lleva el chakra lleva el Sudarsana chakra pero el impostor moderno no me acuerdo el nombre del guru que me dijo que se hacía llamar Chakri y así existen en la era de Kali muchos imitadores y por eso se habla de ateos si nos vamos a la filosofía Sankhya atea de hecho si analizamos el texto principal que siguen lo voy a escribir si a algunos les parece demasiada información técnica pues bueno no os preocupéis no es para memorizar y va a haber un examen con esto pero os puede ser útil dentro de lo digo por el tema de los que tomáis cursos que diréis tantos conceptos igual es demasiado o sea que no hay no hay evaluación aquí hay un texto que se llama Sankhya Karika Karikas este Sankhya Karikas lo escribió una persona que se llama Ishvara Krishna y son 70 versos que explican la filosofía Sankhya pero sin mencionar a Dios habla de Purusha Prakriti y es un es un texto clásico que utilizan los seguidores del Sankhya ateo porque en el contexto más moderno por eso a veces se habla del Sankhya como filosofía atea pero originalmente el Sankhya no es ateo lo que pasa que posteriormente hubieron filósofos que lo explicaron sin mencionar a Dios y por eso los Acharyas Vaisnavas han dicho el Sankhya ateo ahora bien si estudiamos un poquito de cerca el texto veremos que en ningún momento niega a Dios con lo cual podría llegar a ser no digo que lo sea pero que puede ser que el filósofo no habla de Dios porque está hablando para un público que es ateo a veces nosotros también cuando predicamos la diferencia entre el alma y el cuerpo en algunas presentaciones no hablamos inmediatamente acerca de Dios se puede decir es filosofía atea no necesariamente es una presentación filosófica que distingue la materia del espíritu para ir acercando a la gente al plano espiritual de un modo gradual y eso a veces es necesario pero cuando se dice que las filosofías son ateas es porque no ponen a Dios en el centro no ponen el principio que hemos mencionado al comienzo de esta presentación de hoy Vedais Chasarvair Ajaneva Vettia del capítulo 15 verso 15 del Gita que Krishna dice a través de los Vedas yo he de ser conocido como no ponen a Krishna en el centro eso se se echa a perder entonces ya para cerrar la presentación que podamos abrir a más preguntas para no largarlo demasiado los seis sistemas filosóficos lo vuelvo a proyectar ya para cerrar Niayabas Chasarvair comentamos brevemente Sankhya y Yoga Sankhya estudia la materia y el espíritu y Yoga es la práctica de esa filosofía Sankhya por eso son hermanas lo que busca la práctica del Yoga es la autodisciplina para conseguir la autorrealización por eso a veces se dice que Yoga es el aspecto más práctico de la filosofía védica porque se fundamenta en el Sadhana el Yoga se fundamenta en Apiasa y Vairagya la práctica nosotros practicamos Sadhana todos los días Sadhana Bhakti Sadhana Bhakti Yoga y Vairagya el desatero que es muy necesario porque cuando uno practica naturalmente va a tener va a tener retos que afrontar si alguien aprende aprende artes marciales pues va a recibir golpes no es que no es que va a ser como que le abaniquen o le hagan caricias con una pluma naturalmente va a recibir golpes de la misma manera si alguien practica la vida espiritual pues va a tener que aprender y que tendrá cometerá errores aprenderá de los errores etcétera eso es algo que es parte del camino de la práctica espiritual y en esta presentación subrayamos las filosofías yoga y vedanta porque son podríamos decir que son las dos más importantes de las seis sin negar a las otras pero son las más resaltantes y que tienen más sustancia desde el plano de la trascendencia si nos vamos a las dos últimas karma mimamsa y vedanta también conocida vedanta conocida como utara mimamsa el término mimamsa quiere decir deliberación karma mimamsa es la deliberación sobre el karma y generalmente los los filósofos karma mimamsa son seguidores acérrimos de los la sección karma kanda de los vedas suelen estar muy relacionados si bien es cierto que dentro de cada escuela hay muchas ramas y supramas y hay hay toda hay muchas variedades en la india por eso hay tantas formas de presentarlo porque son ramas y sus ramas que a lo largo de todas las generaciones de maestros y discípulos en todos los sistemas filosóficos se han ido creando y normalmente karma mimamsa se centra en los tres primeros objetivos que se mencionan en los vedas lo que se llama técnicamente en alguno de los cursos en el bactisastre lo estudiamos o nos referimos a ello aunque no entremos en gran detalle los cuatro purushartas recordáis lo voy a escribir en el en el chat purushartas son los cuatro harta quiere decir objetivos los cuatro objetivos o propósitos de la vida humana purusha son dharma la religión y comportamiento ético harta prosperidad material o desarrollo económico cama disfrute de los sentidos disfrute material y moxa la liberación dharma mimamsa es el sistema filosófico que se focaliza en los tres primeros dharma harta cama y busca la armonía material dentro del universo el universo físico es del universo que habitamos actualmente mientras que vedanta se centra en moxa como liberar al alma del enredo material del ciclo de reencarnaciones y por tanto de todo el sufrimiento yendo a la esencia de los vedas la esencia del conocimiento muchas gracias por la amable escucha si queréis ahora hacer más preguntas podéis hacerlas si usted dijo algo sobre los cuatro vedas el rick vedas el sama vedas y cuáles eran los otros dos que faltan el yayur veda y el atarba veda yayur yayur y y a j u r y atarba a t h a r v a atarba veda gracias muchas bienes veda de para de porque usted acaba de decir que el vedanta sustenta en el moksha no es la liberación y que tendría que decir con con respecto al servicio emocional porque supuestamente nosotros los devotos no quieren moksha quieren servir a dios eso que tendría que decir que podrías decir algo de ser maras o bueno recordemos que comentábamos antes brevemente como el shrimad bhagavatam es el comentario natural del vedanta sutra según las palabras del mismísimo shri chaitanya maha prahu que ha escrito el autor shri la díazadeva y en shrimad bhagavatam se revela que la esencia de moksha o de mukti la liberación es el prema o el bhakti y de hecho por ejemplo encontramos cuando se describen en el al final del segundo canto los diez temas del shrimad bhagavatam hay un verso que shri la prahu cita con cierta frecuencia dice muktir hit vanyata rupam shvarupena vyevastiti que la la verdadera forma o manifestación de mukti de la liberación es situarse en su propio shvarupa o su propia posición espiritual entiende que es como devotos puros de krishna ahondaremos más en este tema de la importancia del bhakti para que el guru pueda realmente ejercer nunca mejor dicho como como dios manda como tal como guru se requiere que que el guru sea vaisnava sea devoto en la siguiente clase entraremos en este tema yo sé Jorda tiene la mano levantada si Josep Jorda una pregunta o duda digamos en el diagrama que he puesto antes del conocimiento bérico no he visto por ejemplo que antes se ha citado el Mahabharat como el Sima Bhagavatam y los Bhagavad Gita no los he visto ahí enunciados están dentro de vamos a proyectarlo y lo miramos con la con la tabla en la pantalla a ver a ver tenemos el Mahabharata entra en los Itihasas los Itihasas son las obras épicas y historias ahí entra el Mahabharata el Ramayana el el Harivamsa hay varias obras de este tipo que entran en los Itihasas y el el Bhagavad Gita en realidad es parte de Mahabharata vale vale la duda y el y ya lo que es el Shri Mat Bhagavatam y el Shri Mat Bhagavatam entra dentro de los puranas lo que pasa claro esta tabla es una tabla general que compiló un un profesor del instituto de Brindaban en el año 98 como este es bastante completa pues la utilizamos y bueno es da una presentación general desde el punto de vista clásico vale era eso la duda muchas gracias Maharas gracias alguna otra pregunta o comentario bien pues yo creo que por que por hoy está bien hoy ha sido una sesión introductoria para definir conceptos y situarnos en la tradición maestro discípulo y los métodos de transmisión y los sistemas filosóficos que vienen de los Vedas que vienen representados en este seminario por la tradición del yoga y el Vedanta en la siguiente sesión entraremos ya en en la importancia de acudir a un guru y si nos da tiempo en las características que deben tener el maestro espiritual y el discípulo muchas muchas gracias Hare Krishna